Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos este sábado, 6 con 47 de la mañana. Y ahora tengo información de los espectáculos. Y le cuento, J Balvin estrenó su quinto álbum de estudio, José. Son 24 canciones con Oda a la Familia, el reggaetón y la serie. Y si le gusta el reggaetón y queremos despertar con buen perreo, una vez más, Becky G ha sorprendido a su... Hoy, 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 hoy lo despierto con muchos estrenos y a pocas horas del estreno de cómo lo hice yo, el nuevo tema de Matiz, en colaboración con... Se le gustó la canción aquí, Maru, Cintia y Eric, ya me dijeron que está increíble. Hasta aquí la información de los espectáculos. Por favor, continúa con nosotros. Hay mucha más información apenas comienza este telediario. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo. Amiga, buenos días. Me despertaron temprano. Bienvenida. Más de lo normal, bienvenida. Oye, hoy se conmemoran 20 años de los ataques terroristas en Nueva York, desgraciadamente, y lo recordaremos con canciones, porque obviamente las canciones marcan momentos felices, pero también tristes y trágicos como esta ocasión. Definitivamente. Oye, en los deportes, hoy regresa la actividad del fútbol mexicano. Juega Tigres contra León. ¿Por qué cree que Cintia está feliz? Porque van a jugar sus Tigres, pero antes va a jugar Monterrey contra el Atlas a las 5 de la tarde. No se lo pierda, pero ¿cómo va a estar el clima? Pues para preparar el maratón de carnitasada. Vamos con Sandy Toca. Adelante, Sandy, buenos días. Qué querida Maru, muy buenos días. Hay información también de los espectáculos y deportes, Rosalba. Así es, muy buenos días. Oigan, seguimos al tanto de la salud de don Vicente Fernández, y justamente Vicente Fernández Jr. sale a desmentir nuevamente versiones falsas sobre el estado de salud de su papá. ¿Por qué? Porque se rumoró hasta que ya había muerto. Entonces, no crean todas estas especulaciones. Vicente Fernández Jr. nos dice cómo está don Vicente Fernández. Excelente. Más adelante, los detalles, Carlitos. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, regresa el fútbol, tanto que extrañamos. Yo sé que vimos a la selección mexicana, pero mire, a las 5 fue arrayados contra el Atlas, allá en Guadalajara, y a las 7 los Tigres de Cintia contra los Panzas Verdes de León al pendiente. Y les voy a decir una cosa, no van a ganar ni uno de los dos equipos. Ah, yo era evidente, me saliste total. Bueno, ya estaremos atentos de lo que sucede. Erick Solheim Rocha, del otro lado del estudio. Buen día. Casi 9 de la mañana y le tengo información de espectáculos, luego de darse a conocer una serie de especulaciones en las que se decía que don Vicente Fernández y la familia de don Vicente estaba presuntamente a punto de desconectarlo de los aparatos a los que estaba conectado e incluso mantendremos al tanto de la salud de don Vicente Fernández. Hasta aquí la información de los espectáculos. Por favor, continúe con nosotros. Un corte. Regresamos. Hay mucho más aquí en Telediario.